Hola, 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 ahora sí, hola, super hola Esto sí es diciembre, dice Hola gente, ¿cómo están? Un saludo desde casa, estoy reunido en una mesa Como ustedes pueden observar tenemos diferentes productos Este año ya ha llegado, este año ha llegado la mejor fecha para pasarla bien Siendo responsables, precavidos, siendo de la mejor forma posible, cuidadosos Yo les quiero agradecer a todos y a cada uno de ustedes por hacer parte de este canal Por ayudarme, por siempre seguir ahí a la mano conmigo Ayudándome en todo lo que yo hago, les agradezco un montón De verdad que hemos crecido mucho en tan solo un año Que hemos trabajado directamente subiendo videos a la plataforma Yo les agradezco bastante Y no siendo más, yo les quiero comentar lo que hay este año para este mes Porque este mes yo les dije que se venían cosas súper buenas Cosas inesperadas y productos no vistos o productos de verdad Que son muy, muy buenos, recomendados Este video se los voy a recortar en dos partes ¿Sí? Porque no es que va a ser tan largo Entonces vamos a recortar el video en dos partes Una parte va a ser la continuación de todo Y la otra parte la vamos a ver seguido de este video Yo les voy a dejar de todas formas el link ahí abajo de la descripción Para que ustedes vayan y vean la segunda parte de este video Como el video es largo Porque tenemos muchos productos para mostrar y para explicar Entonces por eso lo vamos a recortar Ahora, si quieren saludos Si tú quieres un saludo Déjamelo en la caja de los comentarios Y cada vez Vamos a hacer una temática diferente este año No los voy a saludar con todo esto Pero sí les voy a dedicar un video a cada suscriptor Que quiera un saludo Es decir, si yo quemo busca pies El busca pies Entonces una vez que queme esto Saludo a tal persona Lo quemamos Igual con las chispitas Con la rosa cracker Con todo Entonces un video El video va a ser dedicado Para cada persona que quiera un saludo ¿Listo? Dos o tres personas por saludo más o menos Entonces no siendo más Empezamos de esta siguiente manera Bueno gente, les cuento Me tocó levantarme de la mesa Para poderla explicar súper bien Acá están mis productos Encima de la mesa Les voy a mostrar cada producto Y vamos a empezar de una vez Con la rosa cracker Rosa cracker Un producto muy seguro Este producto Vienen por unidades de 50 Esta es la rosa china cracker También encuentras en el mercado Rosa cracker Rosa normal O rosa china explosiva Este pues es muy bonito Es un tubito Son tubitos Son tubitos Tú los prendes Ellos giran Botan colores rojo Amarillo y verde Y al final Hacen un efecto craqueante Esto valió En el punto De fábrica 12 mil pesos 12 mil pesos Vienen 50 unidades Barato Vamos a seguir De una vez Con las chispitas Ah bueno De la rosa cracker Solamente compré Un display O sea Acá vienen 50 Solamente los 50 Las chispitas mariposa De hecho Si ustedes se han dado De cuenta O han investigado No se debe decir Chispitas mariposa Chispitas Sí Mariposa No Mariposa Antes era una empresa Pirotécnica Muy reconocida A nivel nacional Y hoy en día Pues ha perdido fama Por muchos productos Que ellos han realizado Que han sido Con pólvora negra Pero el que Sacó La chispita Al mercado Fue como tal Los pirotécnicos Pirotécnicos Mariposa Hoy en día El vaquero Y muchas empresas Lo sacan Esto es más conocido En la fábrica Como bengalas Nosotros lo conocemos Como chispitas Pero bueno En fin Chispitas En este paquete Vienen 12 chispitas 12 chispitas Y la docena Vale 6 mil pesos En punto de fábrica Gente Productos Que les estoy diciendo Todos son comprados En punto de fábrica Y todo lo que Les voy a mostrar Por lo general Es solo Pirotecnia Del vaquero Bueno Que les cuento Vienen 12 cajitas En cada cajita Vienen 6 unidades O sea 6 chispitas Y vale 6 mil Listo Como ustedes Pueden observar No se les puede olvidar Que les tengo Barril de cracker Barril de cracker Vienen En 9 Vienen 6 en cada cajita Cada barril de cracker Es así Si Barril de cracker Barril de cracker Esto tú lo prendes Por esta mecha Verde Y dura aproximadamente 3 minutos Encendido Haciendo un efecto Crackiente Eso es todo 9 mil pesos Vale La cajita De la cajita Compré 2 Y de la docena De chispita Compré 6 docenas Como se nos va a olvidar Comprar el Volcancito Volcancito Marca el vaquero Volcancito Vienen 10 unidades La bolsita Vale 5 mil O sea Acabo de alcanzarle 500 pesos Y pues ya Ustedes han visto El efecto del volcán El volcán Bota Como una fuente Bota Chorros de colores Muy bonitos Y pues dura Más o menos 10 segundos Punto de fábrica A 5 mil Buscapies Buscapies Es un pito Que se desliza Por el piso Y al final Explota Ese buscapies Por lo general Hoy en día Está reemplazando Mucho A lo que es El pito aéreo El pito aéreo Es un producto No seguro Porque Además fuera de eso Es peligroso Porque voy a cualquier lado Hoy en día El buscapies Lo que hace Es deslizarse En el piso Y al final Explota muy duro Y de verdad Que es bonito En la caja Vienen 20 unidades Y la caja Tú la encuentras Solamente En punto de fábrica A 3 mil pesos Y compré Dos de esas El pote luminoso Ustedes saben Compré El pote luminoso Luminoso A 16 mil La docena Volcán pote Ese volcán Hace un efecto Muy normal Desde un principio Pero al final Explota Botando Luces De colores Rojas Y verdes Y amarillas Y azules Y las que quieran Al cielo Y de verdad Ese volcán Es una belleza Omegente Ustedes han visto Ese volcán Es el mejor volcán Que yo he comprado Porque me ha gustado Mucho Muy bueno Muy bueno Se lo recomiendo Tenemos la Que quieren Que quieren Que les muestre Digan Digan A ver Que es Que es Torta Hércules De 16 tiros Con efecto Perlas De colores Con Cracker Time Rain Como ustedes saben Esto es Torta Pirotécnica 16 tiros Esta torta Para la gente Que no sabe Que es una torta Es como una batería La conocen Como una Batería Por lo general Se conoce Como una batería Una torta Esto es lo que bota Son juegos pirotécnicos Acá hay unos tubos En este papel Y Cada tubo Bota Un efecto Muy duro Hacia el aire Haciendo un efecto Visual En el cielo Cada torta Viene con su Pues Con su Empaque Viene con Instrucciones De uso Y seguridad Como todo Producto Pirotécnico Lo debe tener Para hacer un Uso Adecuado De los productos Siendo precavidos Y Obviamente Viene Su mecha Encendido Despegas El papel Anaranjado Prendes Prendes la mecha Verde Te retiras Y disfrutas Del espectáculo También puedes Escanear El video Si quieres Ver El efecto De esta torta Antes de O después de Esa torta Esta torta De esta torta Solamente Tengo Tres Unidades Cada torta Vale a Dieciséis mil Pesos En Punto De Fábrica Son tres Unidades Las que Tengo De Torta Hércules Y Este Año También Les quiero Mostrar Productos Nuevos Y Productos Nuevos Es Que Tengo Usta Super Torta Torta Andrómeda De Veinticinco Tiros El Vaquero Es Un Producto Nuevo Acabo De Llegar Está Recién Calientico No Por El Sol No Ojo Sino Que Es Un Producto Que Hasta Ahora Está Saliendo Al Mercado Torta Andrómeda De Veinticinco Tiros De Echo No Se Conoce Por Ningún Lado No Dice Que Efecto Utiliza Ni Nada Pero Pues Si Vamos A Mirar A Ver Que Con Que Nos Sorprende La Torta Andrómeda De Veinticinco Tiros Ustedes Pueden Ver Más Grande De Todas Formas Esto Fábrica Torta De Veinticinco Tiros Andrómeda En Punto De Fábrica A Veinticinco Mil Pesos